Sí, hoy comienzan las actividades, digamos, anuales. Si bien no han cortado durante el verano, pero en el verano se hacen guardias permanentes, se dividen en cuatro guardias, entonces los chicos van teniendo sus vacaciones merecidas. Y bueno, hoy comienza la actividad ya para todos los sábados, actividad de todo el grupo, que son 60 bomberos más o menos, entre aspirantes y bomberos. Y quisimos estar presentes con ellos, comentándoles los proyectos y presentándoles nuevos equipamientos. En este caso les presentamos dos equipos autónomos que hemos comprado y un grupo de linternas con LED que lo utilizan ellos en las emergencias. Y hemos estado informándoles del vehículo que viene próximamente a nuestro cuartel, que es un camión de abastecimiento con 1.200 litros de agua, que viene directamente de Shanghái, China, totalmente equipado para el uso de bomberos. O sea, el camión ya está en puerto, hay que irlo a buscar nomás cuando nos den la orden. sino que por todo este tema del verano lo tuvimos que demorar porque los oficinistas y la aduana salen de vacaciones, entonces se demora por ese trámite de los papeles, pero ya está prácticamente en nuestro poder y lo tenemos en los próximos fines de mes, principios del mes que viene, lo vamos a tener entre nosotros. Bueno, ya ha visto un claro crecimiento de lo que es la institución. Sí, sí, gracias a Dios lo hacemos con mucho esfuerzo y con seriedad principalmente. Y bueno, hemos crecido bastante, principalmente en equipamiento, en capacitación de los chicos. Hay que dar la oportunidad a cada uno para que se exprese. Y bueno, lo que han visto acá ustedes es charlar con ellos y preguntarles y bueno, ellos se pueden expresar lo que quieran y es un voto de confianza que uno le da a ellos, ¿no es cierto? Que no es que, si bien son organismos distintos que trabajan por separado, comisión y cuerpo activo, pero yo creo que en definitiva la unión tiene que ser entre todos. ¿Hay posibilidades en caso de que alguien quiera formar parte del cuerpo, llegarse, trabajar, comenzar las clases? Sí, sí, están abiertas las inscripciones para los aspirantes. Empiezan a la edad de 10 años más o menos, 10 o 12 años, ya las chicas te pueden decir bien. Empiezan con un aspirante hasta que cumplen la mayoría de edad. Cuando tengan 18 años ya pueden empezar con los niveles para llegar a ser bomberos. Así que el que quiera y tenga interés de participar de la institución, las puertas están abiertas para quien sea. Jorge, la adquisición de cada uno de estos equipos que se están presentando se han hecho con fondos propios de la asociación, con subsidios que se han estado gestionando, al igual que el nuevo vehículo. Sí, los subsidios se vienen gestionando, o sea, venimos cumpliendo con la rendición y por eso venimos cobrando los subsidios todos los años. El camión se ha comprado con un subsidio del año 2017 y bueno, estos equipamientos se van haciendo con subsidio provincial también y también a veces con un fondo propio. No hay que olvidar de que hay mucha gente de Villa Rosario que es socio de la institución haciendo un aporte mensual y bueno, eso nos ayuda a crecer, eso nos ayuda a hacer todas las cosas que estamos haciendo. Así que aprovecho el medio para seguirle agradeciendo a la comunidad.